¿Se lo cargaron? Sí, señor. Lo alcanzó un misil. Ahí se acaba la grabación. Sin duda eres Staglisov. Y Markov. Siempre lo reconozco. ¿Así de bien lo conocen? Lo conozco, coronel. He volado con él. ¿Cuándo? Muchas veces. Así que, ¿hoy vuelas con mi escuadrilla, coronel? Sí, allí estaremos. Me alegro. Gracias, amigo. Podemos ganar. Lo siento. Es personal. Las mujeres. ¿Mujeres? ¿Más de una? ¡Qué golfo! Te veo en la reunión. Allí nos vemos. Deberíamos revisar los aviones. No sé si esos mecánicos rusos distinguen las turbinas de las hélices. ¿Sabes? Siempre puedes ajustar tú los motores, Gats. Quizás. A nadie le sienta el mono tan bien como a ella. Si no te andas con ojo, acabarás en la tumba. Jan, me alegro de tenerte de vuelta. Yo también me alegro, Bishon. ¿Qué tal? Ah, bien. ¿El reactor te da guerra? Es como ponerse unos vaqueros, viejos. Como digas algo de meterte en mis pantalones, capitán. Te sacudo. He oído que el otro día le salvaste el pellejo sobre el mar, negro. Si seguimos así, los rusos nos harán ciudadanos honoríficos. Me conformo con tener vodka de por vida. Tengo que volver al trabajo. Tengo que volver al trabajo. Leader Razor, aquí Magic. ¿Qué tal me recibe? Muy bien, Magic. Adelante. Verdot. Un UAV Global Hawk ha captado camiones lanzaderas de ICBM en movimiento. Parece que preparan un lanzamiento. Recibido, Magic. El tiempo corre. Afirmativo, Razor. Razor. Le enviamos imágenes de la zona cubierta por radares enemigos. La misión fracasará si la detectan. Infiltre senso espacio aéreo. Entendido, Magic. Los puntos intermedios están programados en el HUD. Mientras lleguemos a tiempo, nos irá bien. Estupendo. Warwolf y Red Moon se dirigen al punto intermedio, Charlie. Entrarán en la red de radares después de que comience el ataque. Son la cobertura aérea. Recibido. Hemos llegado al punto alfa. Entendido. Vamos donde el punto bravo. Vamos a gran ritmo, Jack. La cobertura de radar es intensa. Cuanto más cerca del suelo vayamos, más les costará localizarnos. Recibido. Resol 1, atención. El mando de radar enemigo emplea técnicas de cambio de terreno. Están moviendo su red de cobertura. ¿Crees que van a por Moscú o a por Washington? Da igual. Llegaremos antes de que los lancen. Sí, señora. Parece que captan muchos ecos de tierra. Punto superado en 3, 2, ya. Punto alcanzado. Rumbo actualizado. Sí, tenemos que darnos más prisa. Por ahora va bien. El radar se intensifica. Recibido. Magica Razor. Verdo, que informa de que los misiles están listos. Comandante, tienes que apresurarte con el ataque. Punto, Charlie. Hemos superado los radares de alerta. Huido, prepárate para el ataque. Estamos en posición. Radar de ataque a tierra listo. Fin, inicia el ataque. Seguro que van a arder de maravilla. Hay que destruir todos los blancos a la primera. No hay tiempo para un segundo intento. Capto movimiento en tierra. Parece que sabe que estamos aquí. Arquí aéreos. Bombas fuera. Hacemos unos cuantos pollos. Alcanzado. Edificio destruido. Racco destruido. Razor, aquí Warwolf 1. Vamos hacia el norte con la escuadrinja atacándonos a la derecha. Llegaremos a tu posición para cubrirte en tres minutos. Aquí Razor. Recibido, coronel. Me alegra irte. Escuadrilla Razor. Se acerca de enemigos. Warwolf descubrirá. Recibido, magic. Bombas fuera. Sí. Razor, estamos a un minuto del encuentro. Coronel, va a estar complicado. Los cazas vienen a toda potencia. Vamos todo lo deprisa que podemos. Deberíamos llegar antes que el enemigo. Recibido. Bailaremos un poco, pero necesitaremos tu ayuda. Nos han fijado. Misil. Bailaremos un segundo grupo de bandidos que llegan desde el norte a toda potencia. Bailaremos un segundo grupo de bandidos que llegan desde el norte a la derecha. Bailaremos un segundo grupo de bandidos que llegan desde el norte a la derecha. Recibido. Razor. Lo he oído, coronel. Ocupaos de ellos. Esquivaré a estos tipos hasta que lleguéis. Antiaéreo destruido. Veréis que me han subido. Magica Razor. Aviones identificados. Interceptores MiG-31 Foxhound. Han activado los posquemadores, comandante. Llegarán enseguida. Recibido, Magica. Nos desfaremos. Me sentiría mejor si nosotros llevásemos misiles. Razor. El bandido les tiene a tiro con misiles antiaéreos. Tenemos mucha compañía. Mierda. Nos alejamos. Prepárense. Maniobra evasiva. Trazadoras. Ha usado su cañón. ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Este es el enemigo! ¡Está a las seis! ¡Warwolf! Ya casi lo tengo. ¡Porzón! 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 ¡Razor! ¿Sigues con nosotros? Así es, Warwolf. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡La próxima vez dejaremos que dispares, ¿no? ¡La próxima vez llevaré misiles, de verdad! ¡Warwolf! ¡Vamos a acabar con el resto de los misiles! Recibido. ¡Os cubrimos! ¡Razor! ¡Magica Razor! ¡Razor! ¡Los blancos a partir de aquí son ICBM subterráneos! ¡Cambia a bombas perforantes guiadas! ¡A por los blancos! ¡No! ¡Use bengalas para evitar misiles! ¡Si abandona el rumbo de ataque no podrá retomarlo! ¡Me acerco! ¡Mira al Warwolf! ¡Warwolf! ¡Agracia, Red Bull! ¡Cierro presión en el motor derecho! ¡Tengo que volver a la base! ¡Hazla en el motor! ¡Tengo que volver a la base! ¡Vas a saltar! ¡Negativos! ¡A 1! ¡Creo que llegaré! ¡Redmundo 2 te sustituirá! ¡Entendido! ¡Buena suerte! ¡Fuego anti-aereo muy intenso! ¡Van a destruirlos! ¡Van a destruirlos! ¡Voy a atraer sus disparos! ¡Mantenelo! ¡Mira él! ¡Batido o batido! ¡Beliciente! ¡Buen tiro! ¡Allá vamos! ¡Racer 1! ¡Aquí escuadrilla Red Bull! ¡Vamos a atacar al enemigo! ¡Recebido Red Bull! ¡Gracias! ¡Vin! ¡Vox 2! ¡Vox 2! ¡Estoy pegado! ¡Incaretido! ¡Buen tiro! ¡Gracias! ¡Van a aéreo destruido! ¡Impacto! ¡Traigo destruido! ¡Todas las lanzaderas destruidas! ¡Bien! ¡Habrá que hacer las maletas para volver! ¡Racer! ¡Aquí es Warwolf 1! ¿Cuál es la situación? ¡Todos los blancos avistados han sido destruidos! ¡Warwolf! ¡Volveremos directos! ¡No tenemos tiempo para hacer turismo! ¡Traigo! ¡Traigo o Razor! ¡Eh Warwolf! ¿Por qué se movieron los ICBM para disparar? No sé si te entiendo comandante Los radares no nos detectaron Pero recibieron la orden Hay todo tipo de posibilidades Razor El avión de Red Moon Muy gracioso, Capitán, muy gracioso ¡Qué dientes más grandes tienes! Werewolf, captamos con tantos enemigos en rumbo de interceptación ¿Pueden atacarlos? Recibido, A-Wax, pasamos al ataque Razor, nos ocuparemos de los banditos Recibido, Werewolf, contamos con vosotros ¡Sin duda! Somos tus príncipes, Azulé Marroncilla en tu casa No te hagas daño Fíjate conmí, a ver si no hay que ver Tengo un bandido a las 6 Werewolf, nos han localizado con el radar Werewolf, nos disparan, me han dado varias veces Fíjate conmí, a ver si no hay que ver Nos están a punto Nos están siguiendo ¡Gonkers! Fíjate conmí, a ver si no hay que 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 ver si ¡Atacad a los Katas! Tres oídos. ¡Cuatro! ¡Vamos allá! ¡Cambia de rumbo! ¡Nuevo cuatro, se te acerca un área de enemigos! ¡Fíjamelo! ¡Reincon sufre graves daños! ¡Tienes pilados! ¡Escríbalo! ¡Vengado! ¡Sortos! ¡Blanco abatido! ¡Bandido en la cola! ¡Mágica World Wolf 1! ¡Adelante World Wolf 1! ¡Glumbo de ataque! Verdo ha visto que un camión con ICBM ha salido de uno de los edificios. ¿Tenían un camión lanzadera en el edificio? ¡Mierda! ¡Recipito Magic! ¡Damos la vuelta! ¡Comandante! ¡Lo vamos a lograrlo! ¡El ICBM ha sido lanzado! ¡Repito! ¡Han disparado el ICBM! ¡Mierda! ¡Veo el lanzamiento! ¡Coronel! ¡No va a tener más remedio que destruirlo de cerca! ¡Controlarlo! ¡Coronel! ¡Wolf! ¡Vamos a interceptarlo! ¡Wolf 3! ¡Wolf 4! ¡Con los bombarderos! ¡Gats! ¡Acompáñame! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Permiso para realizar la interceptación! ¡Aquí World Wolf 1 blanco en fase de ascenso rápido! ¡No tiene asiento! ¡Wolf 4! ¡Los cálculos indican que el Vigil se dirige a Estados Unidos! ¡Se aproximan varios bandidos! ¡Recomparé el objetivo de el controlador! ¡Me a por el ICBM! ¡Blanco abatido! ¡Precioso! ¡Eres genial! ¡Magic! ¡Aquí World Wolf 1! ¡El blanco ha sido destruido! ¡El blanco sigue subiendo! World Wolf 1, todo está en su sitio, tienen permiso para volver Recibido Gas Bien, estoy justo detrás de ti jefe